nosotros estamos llamando a todo el magisterio nacional la que no se preste a este tipo de actividades en primer lugar el padre de familia no va a aceptar mandar a sus hijos a la escuela en segundo lugar los profesores no debemos de asistir porque tenemos familia algunos tenemos adultos mayores en nuestra casa tenemos niños que no los debemos de arriesgar en esta situación y por último entonces también llamamos al magisterio a ponerse fuerte porque definitivamente nosotros no podemos llegar a esta etapa mientras los especialistas en salud nos digan que ya podemos regresar a la bola de clases yo invitaría a las autoridades del país en primer lugar a crear una plataforma virtual educativa para el país porque no existe único país en centroamérica que no tiene plataforma virtual segundo lugar dotar de aparato inteligente a toda la población educativa del país porque hay fondos para eso tercer lugar entonces poner en práctica la ley la ley casaña que obliga a las transnacionales de la comunicación a dotar de internet gratis a los alumnos de alumnos y por último y no menos importante dotar del material didáctico que es extremadamente necesario en educación virtual para desarrollar los procesos educativos